Y la regidora de Piura, Kelly Morías, cuestionó que se pretenda pagar más de 2 millones de soles por una liquidación que no tiene sustento. El municipio de Piura tendrá que pagar más de 2 millones 240 mil soles luego que se consintiera la liquidación final de obra, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el asentamiento Humano San Martín, ejecutada por el consorcio del mismo nombre. El pago quedó consentido luego que la entidad Edil no observara dicho monto en el plazo establecido, tal y como lo denunció la regidora Kelly Morías, abogado, en su momento. Ahora, la misma concejal, tras pedir información detallada a la División de Liquidación de Obras, se da con la sorpresa que dicha liquidación carece de sustento. Nos responden que nos comunican, ya aquí nos comunica el jefe de la División de Liquidación de Obras, el ingeniero Carlos Granda, que el informe técnico de elaboración de obra presentada por el jefe de liquidación de obra carece de cálculos detallados que sustenten la liquidación. Es decir, no se ha calculado, no tenemos los cálculos de cuánto es lo que se le debe al contratista. Sin embargo, tenemos 2 millones 249 mil soles que tenemos que pagar. Muy bien, ¿de dónde salen esos 2 millones? No lo sabemos, ni nunca lo sabremos, porque simplemente esta liquidación no tiene cálculos detallados que sustenten esa liquidación. ¿De dónde salieron los 2 millones 249 mil? Solo Dios lo sabe. Sin embargo, tenemos una liquidación consentida y según las normas tenemos que pagar. Este es el informe número 169-2016 emitido por el jefe de la Oficina de Infraestructura, arquitecto Andrés Palomino, en donde se da como respuesta que el exjefe de la División de Obras, según el informe número 14-2016, carece de los cálculos detallados que sustente la liquidación. Es decir, según la concejal, no se ha calculado cuánto se le debe al contratista. Probablemente sean más recursos públicos regalados a terceros y que se están perdiendo y saliendo de manera tan fácil de esta comuna a pesar de la crisis financiera. Nosotros consideramos que se tiene que hacer una exhausta investigación y sancionar a todos los funcionarios responsables que hayan permitido que la comuna tenga que pagar 2 millones 249 mil soles sin cálculos, sin sumas, sin detalles, sin nada. Es decir, ¿qué se pretende acá? ¿regalar los recursos públicos? Claro que no. Finalmente sostuvo que realizarán las acciones administrativas ilegales porque esto no puede generar un antecedente que permita que los funcionarios regalen el dinero a terceros.